Oiga carnal, vamos al chanclero para disfrutar la música del pasado Con la polquita en la fotonilco para bailar estilo tacuachito Con acordeón, bajo y batería, tocando las rolas de los otros días Con el compás de Tone de la Rosa, échate un grito con el muchacho alegre Ya nos despedimos con unas cuantas Rolas, siguiendo el chanclazo con todas sus canciones Fíjate carnal, estamos muy alegres con el compás de Tone de la Rosa Rolas, siguiendo el chanclazo con todas sus canciones Rolas, siguiendo el chanclazo con todas sus canciones